Buenas tardes mis entertitos, hoy de comer tenemos un plato callo con garbanzo Acompañado de mis papas a grané Con un poco de pan Y mi lomo a la pimienta de marita Y mi buen anzalán con tomate, pepino y lechuga Y para terminar mi lomo en orza Con otro poco de pan Buenísimo Y de postre mi mandarinuki con java Pues ahí están mis callos, mi lomo a la pimienta, mi lomo en orza Mi ensalada, mi poco de pan Y mis papas Aquí están mis mandarinuki Y mis java Así que mientras el tiktok este ha sido el menú de hoy Así que un saludo y que iban las comidas Chau!